El duelo de mi corazón Che, cuando vio Se afiaba del dolor de los demás Y a este lugar tu fuelle dormido Se arriesgó el corazón que sufre más Es tercita y mi comunión Tantos en vestidos de garecán Vistieron en mirar Mortadas de rasgos Se arriesgó el corazón Tantos en vestidos de garecán 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 Sentidos en vestidos de garecán Tantos en vestidos de garecán Vist y el j dragón Y buscaba el tomo Descarga el atomo Tu cante de amor que nos herió Y el cielo que soñamos una vez Y el franquil a la vida que se hundió Sin la tormenta no hay un género Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inunda sin trastor Nuestra amor y amor que obliga a recortar Si el alma que está en el sangre va a morir Cuando Dios ponte su noche en el pantalón Y puedo confesar de la verdad Con vagón, la pera, la pera, la agua, la agua El palado, el talón, la de la historia, la maldición Cuando Dios ponte su alma en el sangre Cuando Dios ponte su alma en el corazón Y veja un momento en el día de la vida que se hundió Y cuando Dios ponte su alma en el corazón Y cuando Dios ponte su alma en el corazón ¡Gracias! Yo fui un padre cantor y tu mura mariposa que buscó quemar sus alas Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal Y otra vez voltó al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy viernes, pero Yo no quiero engañar de un día, tus manos no pierdan, no saben reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo sé que un día encontraré la aventura eterna de mi paso por la vida Tu voz que llamará, que gritará, que pedirá por mi regreso en vano y tal vez llorarás Verás que triste es el papel de bendigar amor donde no queda nada Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal Y otra vez voltó al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy viernes, pero Yo no quiero engañar de un día, tus manos no tiemblan, no saben reír Yo no quiero engañar de un día, tus manos no tiemblan, no saben reír Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir ¡Bravo!